Es una mera avenida Están chiquitas, pero están buenas, son de maíz En una casa amarilla, con verde Esas son las que te quería traer De donde Dios te encontra Y cuando te gustaba, te están muy bien Ahí, cuando estuve allá, que hizo Estaba como, estaba trabajando ahí, pues Las papitas Todo el tiempo las tiras Las pasas, las pasas 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 Hice un pozole Un pozole Ahí Cuando yo tocaba tortillas Ahí ¿Ves? Sí Los pasas Más Que la piñera La piñera Más Don No le van a comer. No le van a comer. No le fue. No le van a comer. No dijo que abrera la puerta de acá, ¿verdad? ¿De dónde? No. ¿Esa es la quemada? ¿Es la quemada? ¿Eh? Ah. Me van a comer. ¿Me van a meter acá? Ah, esa es por acá. Sí, existe más o menos. De la convención, te diste un poquito y ya se ve en la iglesia. Y el padre sería el izquierdo, lo primero que se ve es la iglesia. El cuarto que está en la iglesia. y a la derecha y a la izquierda y a la derecha esta delgadita esta 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 es la avenada esta no es la avenada esta 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 ya se van para otro lado esta de la avenada esta bonita esta de la avenada de la avenada si el 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 ser el Qué bonito se ve el trébol, Marcia, le digo que qué bonito se ve el trébol. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. De veras ahorita que está bueno el trébol, Sí. Hay que tener más, pero nada más trajo un poquito de grado. Esto le falta mucho, tiene un poquito de copia. Ah, sí tiene poquita, pero le digo que un poco ya se pasa. Para que estén buenos, yo no voy a tener potencia. Para que estén buenos, yo no voy a tener potencia. No. 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 No.